Bueno, como les decía, las letras del tefilín tienen un significado bastante profundo. La idea es de que el nombre divino que se conforma de la letra Shin Dalet y la Yud de la mano está relacionado con la creación del mundo y con la estructura del mundo. El creador hizo un mundo que tiene una base y que tiene límites. Se dice que este nombre se entiende de la siguiente manera. Dios también en la creación puso un límite, puso una estructura. Entonces, la creación original de Dios es expandida hasta que Dios mismo decide poner estos límites. En el momento en el que nosotros estamos utilizando estas letras, también hacemos referencia a tanto los límites físicos como el universo superior, que va más allá de los límites, lo cual nos lleva a la explicación de la Shin de cuatro cabezas. En este mundo vemos las cosas de una forma, una forma física. Pero realmente, para que este universo sea percibido de esta manera, tiene que haber un universo superior. Por eso se le llama también Shin Shemala, la Shin superior, la Shin del cielo, la Shin celestial. Porque, si nos damos cuenta, en esta Shin se encuentran tres espacios internos. Es decir, la Shin de cuatro cabezas contiene la Shin de tres cabezas en los espacios internos. Y solo la gente que puede ver más allá de lo físico nota este universo trascendental. Y eso se hace a través del ejercicio de la mente y del análisis de la mente. Si nos damos cuenta, las cuatro cavidades del tefilín también son la Shin de cuatro cabezas. Tenemos ahí también estas cuatro cabezas en las cuatro cavidades del tefilín de la cabeza. Y los tres espacios internos son los tres espacios o las tres líneas que hacen la Shin de tres cabezas. Esto muy poca gente lo nota, pero en el aspecto intelectual que nos quiere transmitir el tefilín de la cabeza, se tiene que analizar las cosas por partes. En el momento en el que pensamos, por eso también tenemos los pergaminos separados en el tefilín de la cabeza, hay que analizar las cosas por partes, tener la capacidad de ver las diferencias y las similitudes que separan y que unen las cosas y que nos van a dar finalmente la capacidad de entender el universo de forma trascendental y también de la forma práctica. Para terminar, no podemos dejar de aclarar que existen dos formas de ponerse al tefilín. Los sefaradim nos la ponemos de una manera y los ashkenazim de una manera un poco distinta. Hoy no vamos a ahondar mucho en estas diferencias prácticas. Probablemente en un video posterior podemos tocar ese tema, pero también hay que saber que los sefaradim decimos una sola bendición por el tefilín de la mano y de la cabeza y no hablamos nada entre la colocación del tefilín de la mano y la cabeza. Primero se coloca el tefilín de la mano en el bíceps del lado izquierdo, esto para los derechos, y en el bíceps del brazo derecho para los zurdos. Y se intenta que la tefilá se encuentre al nivel del sentimiento, del corazón. Se dice la bendición y se dan las siete vueltas parando en la altura de la muñeca. Después se coloca el tefilín de la cabeza en el lugar correcto que es entre los ojos donde hay cabello. No se pone en la frente, ni se pone entre los ojos donde va la nariz, sino se pone en la parte que los bebés tienen abierta al nacer y que se termina cerrando con el paso del tiempo. Eso es lo que significa entre los ojos. Ven en eja. Tratando de que el nudo de la dalet esté en la base del cráneo. No en el cuello, sino en la base del cráneo. Lo que la gente normalmente le llama el huesito, pero no es un huesito, es la base del cráneo. Se puede sentir al tocar la base del cráneo y el nudo de la dalet se debe de encontrar sobre esta parte. Y después se termina de poner el tefilín de la mano en la palma. Esto también tiene un significado, que uno tiene que estar listo para actuar. Decimos la bendición primero sobre la mano, que es el sentimiento, el corazón y la acción. Pero antes de llevar nuestras acciones con el sentimiento solamente, le damos siete vueltas para darle una estructura, que esta acción no sea completamente fuera de un orden. Y razonamos, pensamos, nos ponemos el tefilín de la cabeza antes de llevar la acción. Y una vez que ya tenemos puesto el tefilín de la cabeza, podemos también poner los nudos de la mano en los dedos y en la palma para decir que sentimiento, pensamiento y acción están completamente unidos y listos para ser funcionales. Gracias por sus preguntas. Esperamos que esto haya sido útil y que les haya gustado. Hemos recibido muchas preguntas y comentarios sobre el video pasado del Maacer. Así es de que pudimos entablar un diálogo y resolver muchas otras preguntas, por ejemplo, con respecto a herencias o con respecto a sociedades en el trabajo. Entonces siéntanse con toda la libertad de preguntarnos algo de lo que pudo haber quedado en el tintero este día. Y con mucho gusto se los vamos a resolver por todos los medios que contamos. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.